El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme como actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Con un tatuaje en mí no te va a borrar Con ti no fluyo y yo sé que soy tuyo Cuando tú me dices cosas que hacen que el tierra no incluyo Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Pa' toco mi alma Pa' calentar mi piel